Hola y bienvenidos a Bear Jeans. Soy el Dr. Marshall Sommer, Jefe de Genética y Metabolismo en Children's National Medical Center. Usted está viendo este video porque su niño o familiar ha tenido un resultado anormal en el tamizaje neonatal. Lo primero que quiero decirle es que no se asuste. En Children's National tenemos un equipo de profesionales dedicados y de gran experiencia que lo guiará a través de cualquier problema de detección de trastornos genéticos de recién nacidos. Si usted ha recibido un aviso para contactarnos urgentemente, tenemos una línea directa para nuestra coordinadora del tamizaje neonatal y un genetista de guardia. Llame a los números telefónicos que aparecen aquí en la pantalla. Si la situación no es tan urgente, déjeme darle más información sobre lo que puede esperar. El tamizaje neonatal ha existido como un programa de salud pública desde los años 60, cuando empezamos a detectar la enfermedad fenilcetonuria. Tratamos de detectar trastornos que tienen tratamiento, especialmente los que deben empezar muy temprano. Los resultados del examen sugieren que su niño tiene un riesgo elevado para tener una de estas enfermedades. Quiero recalcar que esto no significa que su niño tenga alguna. Como muchas pruebas muy sensibles, hay una probabilidad considerable de recibir un resultado positivo o falso que requiera confirmación. Dependiendo de los resultados, es posible que necesitemos obtener una muestra de sangre u orina, o recomendar un análisis genético del ADN. El plan será determinado por los especialistas en nuestro departamento. También trabajaremos con su pediatra o médico de cabecera para mantenerlos informados durante el proceso y así garantizar la seguridad de su niño. En nombre del personal de Children's, nos sentimos honrados de poder ayudarlo a cuidar a su hijo y esperamos conocerlo pronto. Gracias por ver BearJeans. BearJeans BearJeans BearJeans